La bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, confirmó cambios en su jefatura y subjefatura para el segundo periodo de labores en el Congreso. De acuerdo a una carta enviada a la Junta Directiva del Congreso, se hace de conocimiento que Adín Maldonado será el nuevo jefe de este bloque legislativo y César Fión ocupará la subjefatura. De acuerdo con el equipo de comunicación de la UNE, esto fue una decisión interna de la bancada en la cual decidieron remover a Inés Castillo, quien había desempeñado ese cargo de jefe de bancada. Días atrás, a lo interno del Congreso existían rumores sobre una posible disputa entre los diputados Adín Maldonado e Inés Castillo en busca de ver quién lideraba esa bancada en el Congreso. Lo anterior no ha sido confirmado por ninguno de ellos, pero tampoco desmentido. Sin embargo, coincide con esta decisión que ahora ha tomado la mayoría de diputados de la UNE sobre remover a Inés Castillo y dejar al frente a Adín Maldonado. Pero además, vale la pena mencionar que la Junta Directiva del Congreso aún está analizando la resolución de hace algunas semanas de la CC, en la cual dejaba en firme que Inés Castillo y Adín Maldonado eran declarados diputados independientes, por lo que existe la posibilidad de que ambos legisladores puedan quedar como independientes y sin derecho de optar a ser jefes de bancada.